Tengo interés en ir a algunos países de Centroamérica, a nuestros hermanos vecinos, porque he salido tres veces y las tres a Estados Unidos, una a Nueva York y dos a Washington. Entonces, me falta el sur, Centroamérica, pero no nos adelantemos. Entonces, nos dio mucho gusto lo del triunfo de Boric en Chile, fue algo muy esperanzador para América Latina. Y vamos a mantener buenas relaciones con todos los gobiernos bajo los principios constitucionales, ya saben ustedes lo que se estableció en el artículo 89 sobre la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la cooperación para el desarrollo, los derechos humanos. Y sobre eso se está recuperando, aunque no le guste esta expresión, o no debiera yo decirlo, pero sí se está recuperando mucho el prestigio de la política exterior de México, no sólo en América Latina y el Caribe, sino en el mundo, porque se abandonaron los principios de política exterior. Entonces, ya es otra cosa, vamos a dar a conocer en esta semana que se van a nombrar nuevos embajadores y cónsules, mujeres y hombres, esta semana. Gracias. Gracias. Gracias.